El director gerente del hospital, doctor José Molina Rosa, cree que la situación de la pandemia en estos momentos es buena y con una presión hospitalaria baja. José Luis Aparicio señaló que mientras ahora solo hay una persona ingresada en la UCI, hace un año había 25. Hay todos los días, los cuantos, acabados, es verdad que está en otra fase diferente, más avanzada, más benigna, más suave, más relajada, pero todavía tenemos casos, es verdad que tenemos mucha gente vacunada, que ahora mismo en el hospital tenemos una paciente en la UBI por COVID. Por COVID, por COVID, una hemoría bilateral por COVID. ¿Una persona que ya estaba en planta o directamente? No, vino de la casa y llegó a urgencias, solamente hubo que intubar algo, vino fatal y ahora ya la UBI directamente. ¿Persona mayor me imagino? Sí, 70 y pico años. Y tenemos un paciente ingresado en la planta, eso comparado con esta misma fecha, hace un año, es una bendición divina. El responsable de la gerencia hospitalaria no descarta que puedan surgir una nueva ola de contagios tras los carnavales, pero que será más benigna que las anteriores. De cualquier evento que haga que la gente se une sin protección, no respete las distancias de seguridad, la mascarilla, sí, pues es bastante previsible. Como bien dices, ha ocurrido ya previamente muchas veces, ¿no? Cada vez que hay carnavales, navidades, comienzo escolar, semana santa previa, cada vez que hay un evento de este tipo, hay alguna ola después. La diferencia está en que cada vez estas olas, en principio, deberían venir más amortiguadas, más atenuadas. No quiso terciar sobre la polémica política originada sobre la convivencia o no del auto-COVID con el recinto del carnaval. Empezó como al pie todo, y cuando empieza con mal pie las cosas, pues acaban. Fue totalmente como bien, pero no acabo tan mal como podía. Pero sí, empezó como al pie y, efectivamente, un poco de hablar, de acuerdo, podría habernos evitado ese espectáculo. En torno a las listas de espera en cirugía aseguró que estaban en una media de 95 días y que han logrado rebajarlas en un año en 45 días. 95 días. 95 días la demora. Sí, es la demora media. Técnicamente se considera aceptable, técnicamente. Otra cosa es lo que el paciente sienta, claro. Una demora de 90 días. Por debajo de 90 días es aceptable. Y entonces cuando a mí me viene y me llaman a veces personas y dicen, mire, que lleva mi padre esperando casi dos años para operarse de la rodilla. Claro, porque la demora media es la media, me explico. Ajá. Oztamología de 31 días, gine de 34. Sobre el llamado hospitalito que se construye en los antiguos aparcamientos de urgencia, señaló que en el mes de mayo la constructora entregará las llaves. Una obra, llave en mano. O sea, que en mayo deberíamos hacerle el... Ya con el equipamiento. Con camas, con todo. José Luis Aparicio cree que en los próximos tres o cuatro meses, tanto el búnker de radioterapia y la sala de hemodinámica estarán preparadas para entrar en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal!